Y hola muy buenas a todos, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo video y estamos en Roblox Porque ha salido un nuevo item gratis Bueno, dos nuevos item gratis En este evento de Twice Que sería una banda de K-Pop Según información de noticieros Así que, nos venimos Donde reaparecemos Y para conseguir el primer item gratis Tenemos que venirnos acá a Escape Room Nos unimos acá Queremos que nos cargue porque anda muy violando todo Y cuando nos carga nos unimos a uno Tenemos que completar los tres Escape Room Así que nos venimos a este Que ya está por terminar El tiempo, dos, uno Vamos a ir desde acá hasta allá Bien, nos va a mandar al primer Escape Room Esperamos acá Y ponemos Raid Aunque no haya entendido nada Porque anda muy mal Está muy mal optimizado la Bien, tenemos que escapar de esta pelea Así que vamos a poner cámara rápida Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Bueno, y cuando terminamos de hacer los 3 de Scale Room, pues conseguimos la siguiente item gratis. Así que vamos con el segundo, como ya conseguimos 2000 puntos, tenemos que salir de acá, nos venimos por acá, y acá tenemos una máquina despendedora, y con 2000 puntos conseguimos el segundo item gratis. Así que espero que les haya gustado el video, nos vemos la próxima.